En 1978, mi padre era uno de los directores de cine más importantes de Hollywood. Sin embargo, él decidió abandonar la industria cinematográfica e instalarse en un pequeño pueblo de Montana. Lejos de todo. Mi padre se llamaba Sam, Sam Peckinpah. Peckinpah fue un filmmaker muy controverso por su tiempo. Tengo una tendencia de levantarse y ser cargado y luchar. No solo cinema occidental, sino que el cine ha cambiado mucho por él. Si se muevan, los maten. Pero por el otro lado, a veces siento tristeza. Por no haber podido tener la vida que soñé con él. He had to project that persona, I suppose, but that really wasn't the same idea. Se casó con el cine. He's got her life and I got mine. Y sus películas eran sus hijas. These movies will stand out in time. As a filmmaker, I have no absolutes. I have no value judgment. Give me that rifle. I'll give you what's in it. We have people who are really interested in knowing what's the history of Sam Peckinpah. Desprendía un halo de misterio que lo convertía casi en el personaje de una de sus películas. En sabiendo qué es un Peckinpah, entre estos muros queda algo de mi papá. Este fue quizás su último refugio.